El próximo 6 de abril vuelven las charlas TEDx Alcarria a Guadalajara Capital, una cita que cuenta un año más con el respaldo y apoyo del Ayuntamiento de la Capital. Así pues, estas charlas TEDx Alcarria siempre han rescatado y puesto en valor esa necesidad de compartir ideas, de crear comunidad, de poner en valor en talento local y lo que cada uno, como individuos, como ciudadanos y como vecinos, aportamos a la comunidad, a la ciudad. Todas estas cuestiones son motivos suficientes para que desde el Ayuntamiento de Guadalajara nos subamos a este tren de la difusión de cultura, de la difusión de ideas y realicemos el próximo 6 de abril este viaje junto con los ponentes que nos acompañarán. Un año especial en este décimo aniversario por varios motivos, todos ellos vinculados al lema de recomenzar del que se parte. Recomenzar bajo la perspectiva de revisar el camino para comenzar otro o de cuestionar las propias ideas o de adaptarse a la necesidad imperante de tener que comenzar de nuevo. Hay varias perspectivas desde las que enfocar ese recomenzar, pero cualquiera de ellas servirá a los ponentes como línea de inspiración. Un recomenzar que tiene muchas aristas, no solo en cuanto a la temática, sino también a nivel organizativo, ya que toma las riendas del evento la Asociación para la Divulgación de Ideas con Abigail Tomei al frente, lo que conlleva, como nos ha explicado, un cambio de ubicación, marcado por las normas de este evento internacional, pasando del Buero Vallejo al Teatro Moderno. Dentro de ese recomenzar y dentro de ese proceso de cambio de licenciatario, ha sido también el necesario cambio de espacio que nos hace recalar en el Teatro Moderno este año. Es una cuestión también de las licencias, cuando es la primera vez que eres licenciatario, necesitas hacer un evento en un espacio pequeño. Así que el ayuntamiento, así se lo comentamos al ayuntamiento y se lo comentamos también al patrocinador, y nos abrieron la puerta y siguió el apoyo, aunque el espacio fuera de un aforo menor. Son las normas internacionales de la propia organización. Sin duda un entorno más íntimo, menos frío que el Buero, en el que poder conectar mejor con las emociones que se desprenderán seguro de las charlas, y en el que también participarán antiguos ponentes de otras ediciones para celebrar este aniversario tan especial. Este año los ponentes de la edición 2024 serán... Adrián Vega, ilusionista. José Antonio Ruiz Rojo, un hombre del mundo de la filosofía y conocedor del mundo del cine y del jazz. Concha Márquez, una pintora, pero también coleccionista y mecenas. Isabel Hiela, atleta, entrenadora, una mujer que dejó huella en el deporte local y sigue dejándolo a través de los muchachos, chicos, chicas a los que entrena cada día. María Tello, la conoceréis, estaba ligada a la camada, una activista por la convivencia pacífica y armónica entre hombres y mujeres animales. Y Antonio Saucedo, chicos, licenciado en Historia, es un ejemplo de superación, un hombre joven, 25 años, usuario de Nipace. Un evento que cuenta también con el respaldo de BASF, compañía que sin duda comparte la esencia de esta gran cita. Los valores que promueve TEDx son muy importantes para nosotros. Creemos que las ideas culturales, las ideas sociales se divulguen, generen, motiven más pensamientos, más actividad derivado de estas grandes iniciativas, de grandes ponencias, por lo cual es una razón más que necesaria y importante para que BASF siga siempre detrás de este proyecto y seguramente lo seguiremos siendo durante muchos años si la situación continúa como está ahora. La entrada es gratuita, aunque el aforo es limitado, 208 butacas que sin duda estamos seguros que se llenarán. Pero que ojo, hay que reservar, entrando desde hoy mismo en la página web de TEDx Alcarria.